Hola, mi nombre es Diana Micheli Álvarez, soy ginecóloga y obstetra y en el vídeo hoy les voy a hablar acerca de las molestias más comunes que puedes experimentar secundarias al embarazo en el segundo y tercer trimestre principalmente. Los dolores en la espalda son muy comunes por el aumento de peso. A veces les da tan temprano como desde el cuarto, quinto mes que aún no se ha ganado tanto peso. En el embarazo estos cambios se dan de una manera muy rápida, entonces ese aumento de peso, esa carga de una vez para toda tu columna pues es una carga de una muy rápida, muy fuerte y es por eso que a muchas les molesta mucho esos dolores de espalda y creen a veces que es que el bebé se quiere venir y no es que el bebé se quiera venir, es que sus músculos están cansados de cargar el peso. Por el peso de la barriguita tú tiendes mucho a inclinar la espalda hacia atrás por compensar el peso y esa curvatura va haciendo como que puede pellizcar los nervios que están saliendo de la columna y por eso empiezan los dolores. Aparte de eso obviamente los músculos se tensionan y por eso tú puedes tener mucho dolor de espalda durante el embarazo. Debes tratar entonces de disminuirle la carga a tu espalda, descansar, no estar tanto sentada todo el tiempo, sino que si tú trabajas sentada debes de cada hora levantarte, estirar, cambiar de posición por unos cinco minuticos y volver nuevamente a tu trabajo, así no pasa nada. Pero sí es bueno estarle dando descansos a tu espalda porque tu espalda no está enseñada a estar cargando tanto peso y estar en una misma posición la puede estar maltratando y obviamente agacharte bien cuando se te cae algo, no te agaches doblándote toda. Debes aprender a agacharte protegiendo tu espalda. Obviamente esto no es sólo de embarazadas, esto es de todos, sino que en el embarazo por el peso es peor aún para tu espalda. Tampoco es muy aconsejable que estés mucho tiempo de pie, entonces si tienes que trabajar mucho tiempo de pie también tómate tus recesos y descansa, sienta, te estira las piernas y puedes subirlas un rato, perfecto. Entonces ni periodos de estar sentada mucho rato ni de estar de pie mucho rato puede ser perjudicial para esos dolores de espalda. No es que todas las mamás sean así, sólo que algunas son más vulnerables que otras y a algunas se les da muy duro estos cambios de la carga de peso y su espalda sufre mucho, de pronto tienen posturas que no ayudan y entonces por eso empeora la situación. A muchas incluso ese dolor no sólo es de la espalda sino que se extiende por toda la pierna y es lo que nosotros llamamos ciática. La ciática se da porque hay un nervio que sale desde la columna y es pellizcado por esas posturas malas que estamos tomando durante el embarazo. Como es el nervio es el que lleva toda la sensibilidad hasta la pierna y si lo estamos pellizcando e inflamando en esa área obviamente nos va a irradiar el dolor por toda la pierna. Es tan así que puede incluso dificultarte la marcha al poder caminar bien. A veces se te tiene que mandar hasta bastón porque no puedes caminar del dolor y puede ser algo muy incapacitante y toca incapacitarte para que puedas tener reposo porque en el caso de continuar maltratando ese nerviecito el dolor se va a volver cada vez más insoportable. Te mandarán analgésicos suaves porque obviamente no te van a mandar cosas muy fuertes, te van a mandar paracetamol y te van a mandar calor local, paños, pañitos locales, con sulfato de magnesio, pero nada más. En la asiática también te puede ayudar si puedes hacer natación, los ejercicios en la piscina, esos estiramientos en la piscina pueden sentarte muy bien, pero una vez más esto no perjudica a tu bebé, la que está perjudicada en este momento eres tú por el dolor, por la incapacidad que tú sientes, pero tu bebé ni por enterado que tú estás incómoda. Otra sensación muy común que tú puedes tener en el segundo y tercer trimestre son las palpitaciones que a veces sientes como que el corazón se te acelera y eso obviamente tú te asustas entonces peor se sube más. ¿Esto por qué sucede? Porque durante el segundo trimestre hay unos cambios y es que se nos baja un poco más la presión y nuestro volumen de sangre aumenta, entonces al tener una presión más baja y un volumen más grande que manejar tu corazón tiene que latir mucho más fuerte cuando tú tienes un cambio de posición. Entonces es muy común que a veces tú estés sentada y de repente te levantes y tu corazón se ponga a mil porque tiene que empujar toda esa cantidad de sangre y a veces incluso puedes sentir que esas palpitaciones te dan así de un momento a otro sin tú haber hecho ningún tipo de actividad. Esas palpitaciones son simplemente tu corazón moviendo mucho más volumen de sangre que ahora tienes mucho más y para él poder movilizar toda esa cantidad de sangre necesita palpitar más rápido. A veces esas palpitaciones se sienten y son molestas pero no te asustes porque si no es peor y ya no sólo sientes esa palpitación sino que a muchas mamás me les da asociado como con una especie de ataque de pánico y sienten ya dificultad para respirar y se sienten mal y entonces creen que algo está mal en el embarazo y están angustiadas y al angustiarse el bebé ya no se les mueve ya no sienten que se mueve entonces van a urgencias consultando porque sintieron palpitaciones luego se quedaron sin respiración. Ese cuadro es muy común y es simplemente una ansiedad secundaria a esa palpitación que hubo que es completamente normal. Si alguna mamá le ha pasado esto va le hacen exámenes todo sale normal su corazón está normal no es que tenga nada en el corazón sino que son muy comunes este tipo de palpitaciones en el embarazo por el aumento del volumen entonces no te angusties si a veces sientes como palpitaciones eso pasa recuéstate o tranquilízate siéntate que irá pasando nunca cambies de posición muy rápido si tú estás acostada no te levantes de una si estás sentada no te levantes de una los cambios bruscos de posición producen sobre todo este tipo de palpitaciones y si incluso te da sin haber hecho ningún tipo de actividad no te asustes es muy común que en este tipo de sensaciones de palpitación más fuerte del corazón igual tu corazón si está latiendo más rápido y más fuerte que antes cuando no estabas embarazada con los cambios de posición también es muy común que a veces sientas como que te desmayas e incluso te puedes desmayar e ir al piso y es porque porque cuando tú por ejemplo estás acostada y te levantas de una se te baja la presión muy rápido y tu corazón no es capaz de compensar de manejar todo ese volumen tendría que hacer muy 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 rápido y a veces tanto así que no alcanza ese reflejo del corazón de palpitar bien rápido para llevar toda la sangre y por eso se te van las luces te desmayas son comunes este tipo de desmayos por cambio de posición cuando tú te me acuestas boca arriba mucho rato cuando ya está muy avanzado el embarazo ese peso de la barriguita me va a comprimir el retorno de las venas hacia el corazón y es por eso que puedes sentirte mareada cuando estás mucho acostada e incluso si tú persiste si no cambias de posición te puede dar hasta náuseas y vómitos de ese malestar porque se te baja mucho la presión entonces es por eso que cuando ya estás más avanzada en el embarazo no puedes estar mucho tiempo boca arriba porque te asfixias porque se te baja la presión y te sientes muy mal te puedes empezar a sentir sudorosa con náuseas muy maluca entonces por eso toca y mismo voltearse de ladito porque se te baja la presión los dolores de cabeza son mucho más frecuentes durante el embarazo como también es un signo de alarma para preeclampsia muchas de unas están muy alarmadas cuando tienen dolor de cabeza sepan uno pues antes de la semana 20 no no es preeclampsia es simplemente dolor de cabeza por cambios hormonales y después de la semana 20 como siempre si existe el riesgo de preeclampsia listo que se tomen la presión pero si la presión está bien no se angustien que entonces ese dolor de cabeza ya es algo malo y que ya es algo que le va a dar algo al bebé porque siempre entonces peor más les da dolor de cabeza tensional también si la presión está normal usualmente ese dolor de cabeza también es por ese aumento en el volumen de sangre en nuestra cabeza para el dolor de cabeza desafortunadamente no no podemos mandarle medicamentos muy fuertes que les mandamos para acetamol acetaminofén que se pueden tomar dos pasticas de 500 cada seis horas es decir hasta ocho pastas en el día muchas veces hay todo eso sí todo eso se pueden tomar no hay ningún problema porque si se toman una pastica acetaminofén ay no es que eso no me sirvió no pues es que si están tomando muy poquito no les va a servir entonces tienen que tomarse siquiera dos se pueden tomar día dos hasta cada cuatro o seis a ocho horas de espacio entre ellas hasta ocho pastas en el día y no les va a hacer nada no le hace nada al bebé si no les cede con el acetaminofén con el paracetamol si le sugiero consultar probablemente se le haga un chequeo y todo salga normal y sea simplemente si migraña o dolor de cabeza pues que es muy común en el embarazo pero pues a nivel intrahospitalario si les podemos poner de pronto algún tipo de inyección que tampoco le hace nada al bebé porque ustedes todos piensan que en uno les les quería hacer daño yo no sé por qué entonces pueden ir al servicio de urgencias para que les manejen el dolor pero pues estos dolores de cabeza si son muy molestos a veces algunas me les molesta mucho pero pues desde que no haya nada anormal y solo sea por los cambios del embarazo pues realmente no te vamos a hacer nada extraordinario para el dolor de cabeza más que darte algunos analgésicos todo esto que te estoy hablando es tuyo y no es que afecte nada en nada en nada al bebé porque ustedes siempre están pensando en que algo me dolió la cabeza el bebé está mal que no a todas las afecta igual no no todas somos igual de sensibles a todos estos cambios pero hay muchas que son muchos más sensibles en diferentes áreas del cuerpo hay unas que les da dolor de cabeza otras les da el entumecimiento de las manos y los calambres entonces todos estos cambios no es que todos los van a tener y todo hacer ha sido horrible sino que unas pueden tener unos otras pueden tener otros no es anormal tenerlos no es anormal no tenerlos porque me extraña hasta cuando me dicen es que a mí no me ha dado eso no me ha dado nada eso es normal pues mejor mejor que no te dé nada pero te estoy diciendo todo esto es porque esto puede pasar todos estos cambios se te pueden dar entonces para que sepas que son cambios secundarios a los cambios hormonales y del volumen de sangre y de la retención de líquidos de la acumulación de líquidos que hay en el embarazo entonces todas las mamás responden de una manera diferente a estos cambios del cuerpo espero que con esto les ayude mucho que les ayude un poco a calmar esa ansiedad que manejan tan alta de que todo lo que pueden estar sintiendo en el embarazo es malo que puede perjudicar el bebé sé que hay muchas cosas molestas que se sienten durante el embarazo sí pues hay algunas que les va súper bien y no sienten nada pero pues por bien que le vaya mínimo se le van a hinchar los pies o alguna cosa o sea hay algunas que sufren mucho más que otras y me son mucho más vulnerables a los cambios hormonales y a los cambios como tal del embarazo pero todos estos cambios por más malucos que se vean pues usualmente no los tienes todos o si los tienes todos son tienden a ser tolerables y todo por un fin y es que ese bebé salga perfecto y todo esto simplemente piensa lo que lo estás tolerando porque viene un bebé que está necesitando todos esos cambios que tu cuerpo está teniendo sino que todos esos cambios que están beneficiando a tu bebé pueden hacerte sentir molestias y el problema es que entonces para nosotros es muy difícil tratar ese tipo de molestias cuando la causa está ahí son los cambios hormonales que son para que tu bebé esté bien entonces no podemos disminuir la retención de los líquidos no vamos a poderte bajar la prolactina ni vamos a poderte bajar la progesterona ni vamos a poderte quitar todos esos cambios que estás teniendo y que son normales del embarazo que de pronto algunas les afecte más que a otras pero qué más podemos hacer espero haberles aclarado muchas dudas regálenme en un like si en algo les ayude pueden colocarme sus dudas en los comentarios compartan el vídeo con sus amigas embarazadas para ayudarles también a todas es la idea y listo que estén muy bien chao nos vemos en otro